En un lugar para tirar y quemar basura, un sitio de reunión y casa de personas en situación de calle, y a decir de vecinos, un punto ciego para las autoridades es en lo que se ha convertido el viejo y deteriorado rastro municipal. Un vecino de los alrededores de estas antiguas instalaciones que se ubican en la calle Norte Esquina con Rodolfo Campodolínco menciona que los asaltos y robos son frecuentes, pero solo hay quienes no son de la colonia. A las altas horas de la noche puede ser, pero cuando eres alguien ajeno a este lugar, si creciste por aquí, todo eso puede que no corra ningún peligro, pero me ha tocado muchos compañeros del trabajo, amigos conocidos que no son de aquí, cuando llegan a pasar tienen algunas experiencias desagradables. Por otro lado, los habitantes del sector mencionan que la problemática no solo es en el rastro abandonado, sino que en toda la colonia, porque entre las casas también se tiene un alto índice delictivo. Los vecinos coincidieron que ya no hay prevención del delito y que también ya no se puede hacer nada al respecto después de haber sido víctima de la delincuencia. Las autoridades siempre están cuando les llaman mucho, así que normalmente uno cuando le pasan estas cosas se asusta y no llama, pero si llama puede que vengan. Para Meganoticias, Abel Madrid.